Conor y toma mi amor por los siglos de los siglos, Amén. Oración de la Mañana, Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu Divina Majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos, a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva, para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe, según tu primogénito. Caerán los opresores, y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio, serán tus herederos. Señalarás entonces, el día del regreso, para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia, donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado, mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste un avid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas, y sus pámpanos, los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar, y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca, para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes, y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. La han talado, y le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira, y me has consolado. Él es mi Dios y salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es exceso. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, que grandes en medio de ti y el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las ítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca, y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Del primer libro de los Reyes Nosotros somos, Señor, tu pueblo y tu heredad. Ten los ojos abiertos ante la súplica de tu siervo, ante la súplica de tu pueblo Israel, para atendernos siempre que te invoquemos. Dios, pues entre todas las naciones del mundo, tú nos apartaste como heredad. Él me librará de la red del cazador. Todos, Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. Todos, de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, Él me librará de la red del cazador. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males. Celebremos la bondad de Dios, que por Cristo se reveló como Padre nuestro, y digámosle de todo corazón, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Todos, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud, el misterio de la iglesia, a fin de que nosotros, y todos los hombres, encontremos en ella, un sacramento eficaz de salvación. Todos, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos, al progreso de la comunidad humana, y que en todo busquemos tu reino, con nuestros esfuerzos. Todos, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia, y acudamos a nuestra fuente, que es Cristo, el cual entregó su vida, para que fuéramos saciados. Todos, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, y dirige nuestra vida, por el camino de la sencillez, y de la santidad. Todos, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Dirijamos ahora, todos juntos, nuestra oración al Padre, y digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, tú que amas la inocencia, y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti nuestros corazones, y abrázalos en el fuego de tu espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe, y eficaces en el bien obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.